Hoy es Domingo de Ramos. Acompañamos a Jesús en su entrada en Jerusalén, en su camino a la cruz, la muerte y la resurrección. Esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del profeta. Decid a la hija de Sion, he aquí que tu rey viene a ti, manso y montado en un asno y un pollino. Oración, tú eres, oh Cristo, el Rey de Gloria. Entra en mi corazón de la manera que entraste a Jerusalén, manso y humilde. Con palmas de gozo te recibo y te alabo. Hosanna, bendito el que viene. Enseñame a ser un verdadero creyente, no de los que te siguen por complecer a la gente. Como los judíos que después de recibirte decidieron crucificarte y vivir con autentidad, piedad, el sufrimiento de tu humanidad. ¡Enséñame a amarte, Señor! Con esta imagen celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, en la que todo el pueblo lo alaba como rey con cantos y palmas. Por esto, nosotros hoy queremos alabarlo con nuestros ramos. Llevaron el borrico, echaron encima sus mantos y Jesús montó sobre él. Muchos tendieron sus manos por el camino y otros hacían lo mismo, con ramas que cortaban del campo. ¡Hosanna, el que viene en nombre del Señor! ¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos! ¡Amén! ¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy miércoles santos, ante el Señor de los Remedios, meditamos la pasión y la muerte de Jesús. Sobre la cruz está escrito quién es Jesús, el Rey de los Judíos. Espiritualmente es el Rey del Mundo. Ahora ha sido realmente ensalzado. En su descendimiento ascendió. Ahora ha cumplido definitivamente el mandamiento del amor. Padre nuestro que estás despierto, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdóname nuestras ofensas, como también nosotros no ofensan lo que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hoy es jueves santo. Jesús lava los pies a sus discípulos. En su cena de despedida, Jesús nos deja este gesto. Como la acción de servicialidad. Él vino a servir y no a ser servido. Amor, humildad, servirá a los demás. Que nuestra vida sea un contenido lavatorio de pies. Se levantó de la mesa, se quita su vestido y tomando una toalla, se la ceñó. Luego echó agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos. Y a secárselos con la toalla que estaba ceñida. Sigue habiendo tantos pies que la paz. Sigue habiendo tanta oscuridad que ilumina. Tantas saberas que nos ven. Jesús instituye la Eucaristía. Ese pan es el cuerpo de Cristo entregado por nosotros. Ese vino es su sangre derramada por todos. El Señor ahora resucitado nos lo ofrece como alimento en cada Eucaristía. Y como signo de unión en la comunidad. Os doy un mandamiento nuevo. Que os améis los unos a los otros. Que así os améis también vosotros, los unos a los otros. Como yo os he amado. En mi cuerpo, tomá mi comer. Esta es mi sangre, tomá mi beber. Pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh Señor, condúcelos hasta tu amor. La oración de Jesús en el huerto. Después de la última cena, llegaron al huerto de Getsemaní. Jesús pide a sus discípulos que lo acompañen en la oración, que velen con él. Miedo, angustia, tristeza, soledad, compromiso, obediencia, confianza. Y decía, Abba, Padre, todo es posible para ti, aparte de mí esta copa. Pero no sé lo que quiero yo, sino lo que quieras tú. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas en tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a las que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hoy es Viernes Santo. Nos presentamos ante la cruz aclamando a Cristo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. La cruz ilumina nuestras oscuridades, liberar nuestras ataduras del pecado. Es el reflejo del amor, de nuestra vida y toda la humanidad. Y Jesús, dando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo. Pasión de Cristo, confórtame. Lávame, lávame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo. Defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Jesús cautivo, salvador nuestro, traicionado por treinta monedas. Comienza la noche de nuestra redención. El traidor les había dado esta seña. Aquel a quien yo besaré. Ese es, prenderle. Y acercándose, luego Jesús, dijo, Dios te guarde. Maestro, me besó. Híjole Jesús, amigo, ¿a qué has venido? Llegaronse entonces y echaron mano a Jesús y le prendieron. Tú que diste vida a los ciegos. Tú que anduviste sobre las aguas. Tú que fuiste cautivo con la soga de nuestras culpas. Te rogamos nos libres del mal y de la tentación para que seamos dignos de ti. Pilatos, gobernador romano, morteró a Jesús y a la gente para que se compadeciera de él. Pero ellos gritaban, crucifícalo, y se lo entregó para que lo crucificaran. Después de la sentencia, Jesús abrazó la cruz. La cargó en sus hombros para llevarla al lugar del suplicito. Jesús, cargando la cruz, salió hacia el lugar llamando el Calvario y el Hebreo Golgotha. Jesús, hazme sensible al sufrimiento de los que me rodean. Que sea capaz de ayudarle como Simón hizo contigo. Y dame un corazón compasivo y atento a las necesidades de los demás. Tarde, viernes, tanto la noche tiende su manto sobre la escena más importante de la historia. Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, allí lo crucificaron a él y a los malhechores, uno a la diestra y otro a la izquierda. Entre tanto, Jesús decía, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Ellos poniéndose a repartir entre sí sus vestidos, lo sortearon. Con los brazos abiertos, Jesús, nos demuestras tu inmenso amor, perdonando a los que te crucifican. Gracias por recibirnos. Gracias por tu sacrificio y gracias por tu perdón. Que sea capaz Jesús de perdonar como tú perdonas. Y de abrir los brazos como tú a todos. Jesús murió un viernes en la tarde. Unos amigos rápidamente colocaron su cuerpo en una tumba. En una ladera rocosa y bloquearon la entrada con una enorme piedra. Y habiéndole descolgado, le envolvió en una sábana y le colocó en un sepulcro abierto en la peña viva. Haz, en donde ninguno hasta entonces había sido sepultado, haz, Señor, que sea capaz de encontrarte, de creerte en ti. A pesar de todas las dificultades y adversidades. Tenerse conmigo, incluso en el silencio, la soledad y la oscuridad. Cuando ya parece que todo ha terminado, queda muy poca gente al pie de la cruz. Al bajar tu cuerpo de lo alto, María lo recibe rezando, como tú nos enseñaste. María es la primera que, sufriendo con su hijo en la cruz, cooperó en la orga salvadora de Dios. Estaban al mismo tiempo, junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás y María Magdalena. Viendo a Jesús, viendo Jesús a su madre y al discípulo que amaba. Él, cual estaba allí, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo la acogió en su casa. Hoy es sábado, Santo Cristo ha muerto, yacé en el serpulcro. Los sacerdotes están vacíos, la iglesia de esas, lo que ha hecho por nosotros. Guarda silencio, para aprender del Maestro. Al contemplar su cuerpo destrozado, acompañamos a María en su silencio. Contemplamos su soledad, esperamos. Llegada la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Bienaventurado por el corazón de la Virgen María, porque bajo la cruz no necesito de la muerte, para conseguir la palma del martillo, que guarde en su leche nuestra travedad. Virgen de la soledad, María, mujer del dolor, madre de los vivientes, Virgen junto a la cruz. Donde se consuma el amor y brota la vida, nos acompaña en nuestro caminado. Y junto al discípulo amado, y en el ato de las iglesias, nos propone la belleza de este tipo de discípulado. No es esto de encrucijadas de dolor, pero lleno de una inmensa confianza. Y ternura en medio del ministerio de dolor, presente en el corazón de cada uno de nosotros. María, mírame, María, mírame, que si me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él. La Vigilia Pascual. En la noche del sábado al domingo, iniciamos la celebración pascual. En la oscuridad de la noche, es cuando brilla la luz, que es Cristo. La coema empezó con ceniza. Ahora la pascua empieza con fuego, y luz, y agua, y pan, y vino. Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Esta es la noche en que rotan las cadenas de la muerte, Cristo haciendo el victorioso del abismo. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? ¡Qué noche tan dichosa, en que se une el cielo con la tierra, lo humano con lo divino! Gracias, Señor, por tu luz, que sepamos recorrer el camino de nuestra vida, unidos siempre a ti, y guiados por tu luz. ¡Gracias! Sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, mi noche. Hoy es Domingo de Resurrección, el día más feliz y más importante. Jesús ha resucitado. Nos ha abierto las puertas del cielo. ¡Aleluya! Los cristianos no podemos vivir más con caras tristes. Debemos tener caras de resucitados. Demostrar al mundo nuestra alegría. Porque Jesús ha vencido a la muerte. Hemos encontrado la clave de la esperanza cristiana. Jesús está vivo y está junto a nosotros. ¿Qué nos puede preocupar? Llega también Simón Pedro siguiéndole. Entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo. Y el sudario que cubrió su cabeza. No junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Oración. Jesús, ayúdame a salir del egoísmo y la tristeza. Que es como un sepulcro oscuro. Y a vivir compartiendo con todos, con todo tu amor y tu alegría. Que todo lo que hago y todo lo que digo, hable de ti y del amor que nos tienes. El resucitado, el amor de Dios, tiene siempre la última palabra. El nuevo Adán ha vencido al pecado, al dolor y a la muerte. Y los ha convertido en perdón, esperanza y vida eterna. Nosotros que hemos recibido el don de la fe, sabemos que solo en el reconocimiento de Cristo resucitado podemos ser libres. Podemos ser felices. Y podemos serlo para siempre. Porque busca ahí entre los muertos el que está vivo, no está aquí, no ha resucitado. Oración. Señor, que tu presencia descaga en la trampa de la autosuficiencia humana. Que tu amor nos persiga en tu palabra, en tu sacramento y en los hermanos. Sabemos que nuestra vida está unida a ti. A pesar de que te olvidemos y de que a veces vivamos como si no hubiésemos muerto y resucitado para darnos la vida eterna. Danos el don de la valentía para estar dispuesto a dar la vida por confesar tu nombre. Queremos buscar los bienes de arriba, el amor verdadero, que eres tú mismo. Queremos vivir contigo la pasión por el hombre, por esta humanidad que busca a Dios. Gracias, Jesús. En la Pascua del Señor, no hay para charlar. Hay que llenarlo todo con su amor. Corre por las calles, que a pleno pulmón. Grita, resucitó. Grita, resucitó. En la Pascua del Señor, no hay para charlar. Hay que llenarlo todo con su amor. Corre por las calles, que a pleno pulmón. Grita, resucitó. Corre por las calles, que a pleno pulmón. 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 Gracias por ver el video.